Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Festa Rodríguez Festa Rodríguez Festa Rodríguez Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Pregúntale y te va a decir que no puede vivir sin mí Pregúntale y te va a decir que no puede vivir sin mí